Socorristas trataban este lunes en Vietnam de rescatar a un niño de 10 años que cayó hace dos días en un pozo de 35 metros de profundidad en una obra en construcción. El niño, identificado como Tai Lai Aonam, cayó, al parecer mientras buscaba chatarra, en el hueco de un pilar de cemento, abierto como parte de un nuevo puente en la provincia sureña de Dontap, dijo a la AFP un rescatista, vía telefónica. Estamos haciendo todo lo posible. Aún no podemos decir la condición en que se encuentra el niño, agregó el socorrista, quien se identificó solo como Sau. Según medios de prensa, los equipos de rescate han intentado perforar y ablandar el suelo circundante para tratar de salvar a Nam. Las autoridades no están seguras del estado actual del niño. Ha dejado de interactuar con el exterior aunque siempre se bombea oxígeno al agujero, informó el diario vietnamita Toi Tre. El primer ministro Pham Lin Chin pidió el lunes a los equipos de rescate federales que se unieran a los esfuerzos de las autoridades locales para salvar al niño. Esperemos en Dios que puedan rescatarlo con vida. Te invitamos a darle me gusta y compartir para llegar a más personas. Gracias.